Acompañado por Corponay y el CENIT de una petición que presentaremos ante la Comisión Interamericana de Derecho de Mano por algo que es muy caracterizado o conocido por la sociedad nicaragüense. La lucha del movimiento campesino que ya lleva acumulado más de 90 manifestaciones y diferentes cantidades de formas de expresión de lucha para que se derrote el derecho. Está violentando nuestro derecho, que respeten los derechos de los nicaragüenses, lo cual ha sido todo al contrario. Creo que esta ha sido la forma de que el Estado de Nicaragua nos ha dado respuesta, mandándonos a atropellar, mandándonos a reprimir, donde tenemos una constitución que dice que tenemos derecho a la libre circulación, lo cual el Estado de Nicaragua nos ha impedido en las 90 marchas que no marchemos, que no protestemos y nosotros hemos tenido siempre pies en lucha diciendo que pedimos justicia. Los hechos que han ocurrido con gente como don José María Calderón, que perdió uno de sus ojos, la situación de salud de don Pedro Guzmán, que ustedes conocieron y que todavía sigue en un Estado muy delicado, solo para mencionar algunos nombres que hay en los territorios que han empujado este trabajo, sin los cuales, por supuesto, no tendría ninguna trascendencia.